Ginda Lucas, Café Colombia A ritmo de esta cumbia te voy a decir quién eres A ritmo de esta cumbia te voy a decir quién eres Eres lo más hermoso que ha pasado en mi vida Te quiero y te adoro Te quiero y te adoro Te quiero y te adoro Cumbia 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 Cumbia